El Club América se convierte en el primer equipo de Latinoamérica en cotizar en la Bolsa de Valores. Esta decisión histórica coloca al equipo mexicano en el mismo nivel de reconocidos clubes internacionales como el Manchester United, la Juventus y el Benfica. Sin duda es un gran logro para el fútbol mexicano y para todo el continente latinoamericano. Agencia Informativa de México. El Grupo Televisa se ha caracterizado por sufrir cambios constantes en beneficio de sus diferentes audiencias. Se comprobó en el 91 cuando fue la primera vez salimos públicos. Se ha comprobado con lo que hicimos con Univisión, formando Televisa Univisión. Y hoy con esta oportunidad de sacar los otros negocios que teníamos fuera de telecomunicaciones a la Bolsa de Valores con el nombre Oyamani. Hay mucha gente involucrada que ha hecho posible esta colocación. Quiero agradecer personalmente a toda la gente de Grupo Televisa, encabezada por sus dos co-presidentes, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, que fueron y lideraron mucha parte de esta desincorporación para el nuevo negocio. Toda la parte jurídica. Alejandro, muchísimas gracias. A Carlos Phillips y a la parte de Finanzas, de veras, muchísimas gracias, porque sin este gran grupo interno no sería posible. Hoy se escribe una página más en esta historia que arrancó con una estación de radio en 1930, con una responsabilidad muy grande y muy clara de crecer estos negocios, de ver que tengan un crecimiento estable, que se enfoquen en ver por los aficionados, por toda la audiencia que tenemos. Tenemos un grupo directivo muy, muy bueno. Evidentemente, vemos que tenemos mucha gente ilusionada con el club. Sin embargo, hay muchísimo más que escribe la historia de Play City, de Intervex, de Editorial y del Club América. De veras, estamos muy contentos de poder volar juntos en la Bolsa Mexicana de Valores, poder ser pioneros de esta idea y ojalá podamos seguir adelante. Y finalmente, quiero no dejar de agradecer a mi familia que siempre me acompaña en estas aventuras. A Sharon, Emilio, Mauricio y Jana, mis hijos. De verdad que estoy muy orgulloso de ellos y que siempre me impulsan a ser mejor. Muchísimas gracias. Y ahora llevamos a cabo nuestro tradicional campanazo para llevar a cabo justamente este momento histórico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.